Estoy muy enojado con Leo Ay bueno, ay bueno, para, para, ay que falta de comprensión que tenés Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 11 de Don't Say No Amigo, amigo, o sea, siento que me engañaron, que me mintieron Con que Leo era el hombre perfecto Me tomaron el pelo, se burlaron de mí, nadie me respetó Hagamos una cadena de oración, aunque no creamos en nada Y agradecemos a Dios de Bele, por favor, para que Leo no sea un maldito traidor Es su voluntad, la de sin la tierra como en el cielo, el pan nuestro Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Pero bueno, X, vamos a ver qué va a pasar con él, no sé, yo confío en Leo Bueno, no, bueno, bueno, los hombres son malos Pero bueno, ¿qué está hecho chicos? Ustedes dirán, comenten, comenten, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Me voy a decepcionar, no me voy a decepcionar, díganme, díganme abajo O sea, espero que sea una buena jugada de Leo Espero que no me estén mintiendo Pero bueno, X, ¿qué le vamos a hacer? Ay, y otra cosa, tenemos a Leon y Peepop Que hicieron el delicioso Y Peepop le dijo a Leo León, vos tenés mucha experiencia Como dicen, vos tenés recorrido, amigo Yo estoy cero kilómetro, vos tenés 200.000 Así que nada, eso Recuerden que no se pongan en el Discord, el link está en la descripción Puedes seguir en las redes sociales, compartir, comentar y suscribir si te gusta el contenido Y me pueden regalar un cafecito Si quieren, el link está en la descripción Y vamos con la intro Uh, acá está Fiat Pero bueno, ya sabemos que Que mi amigo Leo Fue engañado, fue engañado, amigo Muy bien mi amigo Leo Fue engañado, pero Todo bien, pero igual Fiat no lo sabe Vamos a ver qué le dice No sabe que Fiat lo vio, ¿verdad? A ver, Fiat le va a decir algo Ojalá le digas algo, amigo Yo se lo diría Yo, yo te comparto Yo, un palo por la cabeza ¿Qué haces aquí? ¿Estaba terminando de leer? Haciéndose Ay, yo no me acuerdo de nada Ay, quería dormir en tu habitación ¿Estás segura que no es por mí? ¿Qué estás diciéndome? Ay, solamente estoy leyendo Voy a dormir esta noche Se está portando normal Bueno, normal, un poquito indiferente Pero normal Onda Pensé que iba a gritarlo Solo una escena de celos Pero se nota que ha cambiado Bien Bueno, sé Ahora voy a ir a la cama, ok Ok, se va a quedarme en la habitación Y él se va a ir Estoy despierto ¿Se dará cuenta que está siendo indiferente? ¿O qué onda? Yo no me lo viento, ¿eh, no? Ah, me estuve todo el tiempo, mi amor Esta noche Cuando me digas Amigo Leo no deja de ser hermoso, amigo Pero, ay, si supiera Fiat Que todo era mentira Que lo engañaron Ay, mira cómo sonríe Ay, pero todavía no lo sabe O va a aceptar el engaño Ah, mira si acepta el engaño Por no perder a Leo ¿Puede pasar? No pasó nada, amigo León Mira Está mal O sea Va a aceptar a Leo Pensando que lo engañó O sea ¿No es mejor enfrentarlo Y sacarse las dudas? Bueno, él tampoco sabe Que si fue intencional o no Pero no fue intencional a Leo Pero No sé Vas a vivir con ese engaño Toda tu vida No, amigo Así no, Fiat Así no se hacen las cosas acá No hay que aceptar No hay que aceptar Tenés que Agarrar Y soltar Y tirárselo en la jeta No sé No me la sé Sé lo que quiere hacer En el siguiente tiempo Jodeme Que se va a dejar doblegar Por esta Pendeja Amigo León No te dejes doblegar Amigo No te dejes doblegar Porque Si te dejas doblegar Sos alto Alto gil, amigo Alto gil Me vas a caer mal Y no quiero que me caigas mal Leo Ya me caes bien Am La va a besar Qué suerte Que se cortó el internet No La va a besar La va a besar La va a besar La va a besar No Y está fea No Mira Mira Y estaba Fiat ahí, amigo Y estaba Fiat Fiat Entra Dale un palazo Mira La va a enfrentar La mira Qué le va a decir No es lo que piensas Amigo Amigo Le dice no es lo que piensas Y la estaba por besar O sea Si Fiat No sé Está bien No te preocupes Amigo Se me salen los bocos No es lo que piensas Es por ti Amigo Se lo está remata Es sopea Vamos Todos esperan Amigo Esto merece una explicación Tengo que darle una explicación Amigo Banca 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 Algo que no entiendo Es 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 Él está aceptando esto Él está aceptando que Él está aceptando que No O sí O sea Porque la enfrentó Pero no le explicó nada Leó diciendo que era como mentira Ay No sé La verdad Si Si le estará aceptando o no Pero ahora A ver Rick te vio Ah Lo que hicieron en el carro Ok Espera ¿Me vas a preguntar sobre el pool? Se niega a escuchar la verdad Fiat Se niega a escuchar la verdad Vamos Eso no me molesta Si te molesta Te está carcomiendo la cabeza Y dice que no le molesta Amigo No niegues Fiat Deja que te explique Leo Porque Piensa que él quiso O sea Que lo obliga Bueno Si piensa Bueno Pelotudo Te odio Fiat Deja que te explique Deja que te explique Mira Y ahí está Deja que te explique Leo Bueno Tampoco tiene explicación Que se haya dejado a besar Porque tampoco Que lo agarró Y lo obligó Y él lo seguía besando Y lo iba a besar Después Leo Leo Te vamos Agarrá con los pies Y te vamos a hacer posta Mira Mi pobre Fiat Te estás llorando ahí Yo te dije Fiat Dejaste explicar Y vos no quisiste Pero bueno Ahí llorando Como Magdalena Ay Perdón Se cálmate Pero bueno Es lo que quieres No lloré Fiat Como dice Esta banda de Disney Boys Don't cry Leo Pero por qué ¿Por qué besó A otra persona? Amigo Entiendo tu sufrimiento Leo Entiendo tu sufrimiento Basta de llorar Fiat Basta de llorar amigo Te envío buenas vibras Desde acá Enviemales buenas vibras Uy Quiero dormir durante años Está Está deprimido Esperen Banquen Que me voy a hacer una análisis Perdón Me estaba Chirrando los mocos Viste Lo he visto Por un breve momento Con personas Ok Está bien ¿Por qué me siento así? Basta Es que amigo Tenías que dejar Que te explique Leo O pedir una explicación a Leo O sea Con la chica No tenés que enojar Tenés que enojarte con Leo Porque él se dejó Él se dejó Él se dejó Yo lo vi Él se dejó Y no es así la cosa No es así la cosa Con Leo Pero bueno X ¿Qué le vamos a hacer? Ustedes ya saben Tienes que aprender Los chicos no lloran No, no quiero así llorar Ay Bueno Ahí se les fue la locura Se sacó ¿Por qué todos Los personajes Cuando lloran Les pasa algo? No me puedo olvidar Más de este De Of De No Hun De ¿Cómo se llama esta? Ay No me acuerdo Esa de las películas Que se tiraba agua Espera El sonido está muy bajo Y la gente arriba Está haciendo ruido Me hace enojar Chico Chico Yo Yo Te apoyo Fiat Aquí vas a llamar Contactos Motherfucker King Hijo Bueno Ya entendí ¿Por qué Lo está llamando Aquí? ¿Se quiere vengar? No Se quiere vengar No seas pelotudo Fiat Has dicho Que has ahorrado Mi número Ah ¿De qué quieres hablar? Te lo he dicho Cuando te vea ¿Es sobre tu novio? Está bueno Que olvides Tu hijo No ¿Qué hice? Ah Te prometo No entendía Sin chantaje Sin sexo Estamos a dos días De la semana De la competición Ok Amigo Ok Mira Vos te vas a ir Con tu ex Y la vas a cagar Amigo La vas a cagar Te va a ver Leo Y Leo no va a preguntar Leo sí va a preguntar O no va a preguntarte Y creo que se va a ir a los golpes ¿Ustedes qué dicen? Escriban ¿Se va a los golpes? ¿No se va a los golpes? Yo creo Oh Si quieres saberlo ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? Mira Mira Y va a ir a verlo Piloto Ay no Ay no Ay no Chicos ¿Dónde? Te voy a pegar un colpe Pasos hijos de su madre No aprenden No aprenden Chicos La verdad no aprenden Y por curioso va Y por curioso se va a cagar Amigo Por curioso va Y por curioso se va a cagar Fiat durmiéndose borracho Y ahí viene Leo Con la pibanda Vos pecaste primero No Oh por Dios No Que pase Le va a pegar a Kim Le va a pegar a Kim Le va a pegar a Kim Eso Dale durokin Eso amigo No toques a mi novio Muy bien hecho Mira con cara de sobrador Encima Pero ¿Quién sos? Dice ¿Quién idiota? Volvés a Skir Musical Te dije que te mantengas Alejado de mi fiat ¿Qué haces? ¿Por qué no estás cuidando? ¿Por qué no estás cuidando? ¿A tu novio? Después de un borracho Un cochino Esto Vos tenés que darle Leo Sálvalo fiat Sálvalo fiat A ver Fiat Uh se va con cualquiera O lo drogó O lo emborracho Está borracho O está drogado Mira Se comerá las mentiras De Kim Y esta estúpida ¿Qué miras? Mira y se ríe de él ¿O él también se está riendo? Lo quiere desasterilizar Para la competencia Y que no rinda Pero tanto por una competencia Amigo Ahí está Leo con fiat Amigo Amigo Ahí se despierte Mi amigo fiat Ahora Necesito de las dos partes Explicación Necesito de las dos partes Que le explique lo que pasó Sofía Explícale Aprende a hablar Aprende a soltar los sentimientos Como aprendiste En el capítulo pasado Y la leo Aprende a escuchar Como lo hiciste En todos los capítulos Un mago Porque estabas borracho Y te traje a casa Ay te juro Estoy con unas ansias Te juro Voy a estar chupada Van a escuchar el sonido Almate Porque yo no tengo Nada para tragar Estoy como Prrrr Oh Estabas con Kim ¿Y? 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 Yo no sé Lo que siento Y estás Muy enojado Estás muy enojado Leo Estás muy enojado Y no Estoy enojado Porque todo salió de control Ay te está abrazando Yo Yo ¿Yo qué? No recuerdo nada Pero ¿Tampoco? ¿Qué me abrazó? Amigo Amigo Fue solo un abrazo Estaba hablando Y Y me drogó Amigo Ah No recuerdo lo que pasó Él está jugando con nosotros Amigo Amigo Sos como un tarotista Te diste cuenta Pero no entiendo O sea La chica jugó con vos Onda Explícale Yo no entiendo Amigo O sea El chico no está jugando con vos Explícale ¿Por qué ves a estar a chica? ¿Por qué no explicas esa parte? ¿Eh? ¿Eh? ¿Esto no te duele mucho? ¿No? ¿Por qué te duele mucho? ¿Cuándo tus amigos? ¿De o sea ¿No puede tener que ver las ahí? Acá Lo que puedo ver Pero ahora ¿Rien Solo ve en tu cara? ¿No quieres ver? ¿Tomó Yo no quiero ver ¿O ¿¡Eso Leo Leo ¿Estás enojado conmigo? Es que te juro Chicos, yo no lo entiendo Es que realmente está enojado o no está enojado Yo creo que está frustrado Amigo ¿Y con nuestros amigos? Ok Con cuando éramos amigos Amigo, cuando era amigo de Fiat No le importaba que estuviera bajado conmigo Pero bueno, ahora es su novio Y no sé Mira, la verdad, yo no sé si está enojado Está feliz, o sea, creo que está frustrado Está enojado, porque se dio cuenta de todo lo que trabajaban todos Pero Ay, no, 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 ¿qué dijo? ¡Muy, yo no más que tuve que ir ¡Oh, no! Necesito un corte Ahí vengo ¿Qué? ¿Qué? Volvimos de perdón, ¿verdad? Deberíamos seguir siendo amigos en primer lugar Fíjate Bueno, él está Bueno, él está Perdón, Dios mío Vanca Vanca No, no puedo hablar Vanca 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 No, no puedo hablar No, no puedo hablar No, no puedo hablar Vanca 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 Mira tu problema es lo que significa Ay, hijo de Leo Pileo, tenemos que hablar ¿De qué tienen que hablar perra de tu padre? Te odio, perra ¡Ahí está! ¡Ahí están mías! Va el momento para que se corte el internet Ay, Dios No se cortan los 7-4 ¿Debo pedir matrimonio o qué? ¡Ah! ¡Ay no! Mira como se miran Leo se... ¡Noooo! ¡Coselvira! ¡Ah! Necesito adela a tus perros, desgraciado ¿Estás solo y no fuiste a la fiesta, amigo? Amigo, ¿qué me importa tu vida? ¡Yo quiero saberlo de Leo y Fiat! Chicos, por primera vez vamos a ver los adelantos juntos porque necesito ver los adelantos con ustedes ¡Noooo! ¿Qué es lo que pasó con tu hermano? ¡Ah! lo que te pasó a mi hermano ¡Ay! le dio... ese día le dio drogas a Leo ¡Ahh! le dio drogas ¡Oh! Y ahí lo entendió amigo O sea que le dije Se van a casar Se van a casar Les va a pedir perdón épicamente Se van a casar Si es así, méteme a la boda, por favor Se van tan lindos Me hice con ese traje rojo Y el otro con el moñón acá Para un mostanchola con un fideo moñito Ustedes saben Ustedes saben Que yo no me emociono así No sé qué me pasó Es conexión que tengo con Confiar No sé qué es Pero... No Chicos ¿O estoy malinterpretando el adelanto? No sé Pero... Lo único que espero Lo único que deseo es que todo salga bien Ay, no sé chicos No sé, díganmelo abajo ¿Cómo va a ser? Me estoy... Me estoy delusiándose Pero bueno Chicos Recuerden que los quiero Y nada Con este baño Si yo hasta voy a ir acá Bye No puedo más Tío No silencio Meтиos No No